Lo que hago, lo hago por el guap Aquí el plan B es no dejar el plan A Aquí no hay mili rock Aquí la mili te vende la rock Le doy con slime and repeat Eres mejor pero después de mi Public enemy La joe y me drena las energies Pastillitas que no son skittles Mi cerebro brillante zafiro A ese booty baby soy adicto Si tu quieres te lleno la ziploc Ya no grabo si no es con el 80 Si no es con el Chris Si no es con el David Si no es con el Cava Si quiero más plantas las trae la nene Salimos de noche vestidos de Burberry Dentro de la Gucci dos kilos de cherry En la cocina cooking spaghetti En el estudio 24-7 Te quiero mucho pero ya no llames Ya no soy bueno tú lo provocaste Lo siento pero yo tengo otros planes Olvídalo no creo que me rescates Tengo letras en la safe La sala gritando mi name Sigo en mi lane Tú cada día más lane Ya me llegan fotos sin que yo lo pida Si abro los ojos moroco de Ina No le contesto aunque me vea en línea Me pide que le rompa la va Es que esos bobos lo hacen por fama Si no lo hago no cobro mañana Targo con mi ciudad sobre la espalda Lo hago por money Lo hago por la mama Ya no lloro por mujeres Pero si no llega el tiempo se cheque Antes ninguna ya ahora me llueven Quieren pasarme mejor que ahí entrenen Sigo brillando y no tengo ni un bling En los pies solo Jordango ni en ti Entonces esos trappers son frugos na'vi Quieres un vuestro pues llámame a mí Lo hago por ahí Gracias por ver el video.